Tras los hechos delictivos registrados durante el mes de junio, en el cual se suscitó un enfrentamiento entre policías municipales y los integrantes de un grupo criminal del estado de Jalisco, la Fiscalía Regional en coordinación con Policía Michoacán implementaron un operativo de seguridad para blindar el municipio, para lo cual establecen retenes en diferentes puntos de la ciudad para revisar vehículos sospechosos, sin placas o con placas de otros estados. Ante dicha situación, la población espera que estos procedimientos no sean solo una medida recaudatoria, ya que esto afectaría a la economía familiar. Cabe mencionar que en el reglamento de tránsito municipal publicado en el periódico oficial desde noviembre de 2008, no hay un apartado específico que estipule las revisiones, retenes u operativos de tránsito en Zamora. Al respecto, personal de la dependencia municipal señala que ellos se suman solo a los operativos efectuados por Policía Michoacán, mientras la ciudadanía asegura que las revisiones de rutina parece, para mi entender, que a veces son más tendenciosas porque las van haciendo selectivas. Ven a una persona manejando un vehículo con placas de fuera, lo paran en automático. A ningún delincuente encuentran. Son medias latosas porque a veces agarran a gente que no tiene nada que ver y se ve eso, se ve a simple vista de quién es malhechor y quién no es. Hay veces que agarran a muchachitas, ahí las detienen y no hayan que sacarles. Mira, la verdad es que yo he visto que ahorita hay mucho más movimiento de tránsito y todo, que ojalá no se vayan a aprovechar con las multas, pero si la cuestión es para estar un poco más al pendiente de la delincuencia, pues qué bueno, que ojalá sea así. Supuestamente es de que están buscando las personas como delincuentes y al contrario, más bien buscan como ellos beneficiarse a costillas de nosotros, con las multas y todo eso. Y pues ahora sí que solamente los encargados de dirección de tránsito y de seguridad son los únicos que pueden poner reglas y poner el orden para el bienestar de todos nosotros. Desde el pasado 1 de marzo, el Departamento de Tránsito Municipal inició con el operativo para motociclistas, infraccionando por semana a 200 conductores. Resaltaron que por retén emiten 40 infracciones y las multas oscilan entre los 500 a 1.200 pesos, dependiendo de la falta administrativa cometida. En la Cámara, Alejandro Mendoza, para Meganoticias Zamora, informa Fabiola Vásquez.